No podré respirar ¿Para qué la arena? ¿Para qué las olas? ¿Para qué el sonido y el mar? ¿Para qué la luna? ¿Para qué la noche? ¿Para qué una estrella fugaz? Si no puedo tenerte, ¿para qué las mañanas? Si no puedo abrazarte, ¿para qué continuar? Necesito tu vida, necesito tus labios, que me llenes de besos al despertar No podré respirar si me faltas amor, estás dentro, tan dentro con mi voz Debes saber que no puedo volar, si no vienes conmigo ¿Para qué mi cantar? ¿Para qué la arena? ¿Para qué las olas? ¿Para qué el sonido y el mar? ¿Para qué la luna? ¿Para qué la noche? ¿Para qué una estrella fugaz? Si no puedo tenerte, ¿Para qué las mañanas? Si no puedo abrazarte, ¿para qué continuar? Necesito tu vida, necesito tus labios, que me llenes de besos al despertar No podré respirar si me faltas amor, estás dentro, tan dentro con mi voz Debes saber que no puedo volar, si no vienes conmigo ¿Para qué mi cantar? ¿Para qué la arena? ¿Para qué las olas? ¿Para qué el sonido del mar? Tres, siete, ocho, nueve, diez, dos, 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 dos ¿Qué es eso? ¡Ay no! ¡Qué lento! ¡Estoy feliz! ¡Muy feliz! ¡Muy feliz! ¡Te amo mucho! ¿No si te casas conmigo? ¡Siempre! ¡Claro que sí! Te amo Necesito tu vida, necesito tus labios, que me llenes de besos al despertar